Nunca pensé que dorieras tanto Y siente el sabor de tu flaquita del amor A la que nunca olvidarás Ahora me dices que nunca me has amado Y sin embargo yo te daba mi vida Ahora me dices que nunca me has amado Y sin embargo yo te daba mi vida Lo perdí todo por estar a tu lado Eres culpable de todo mi dolor Lo perdí todo por estar a tu lado Eres culpable de todo mi dolor Por tu amor no moriré, no moriré Tú llorarás, me buscarás cuando no vuelva Tú la pagarás, la pararás mi sufrimiento Por tu amor no moriré, no moriré A veces solo quiero sonreír Aunque tu vida sea un desastre Y por tu amor no moriré Por tu amor no moriré, no moriré Tú llorarás, me buscarás cuando no vuelva Tú la pagarás, la pararás mi sufrimiento Por tu amor no moriré, no moriré Bueno, ahora sí ¿Quién te creas tú porquería? ¿Para qué me hagas sufrir y llorar? Si yo te rogaba Tú es porque te amaba y trapo Ángelito y un dilema Ángelito y un dilema Con más sabor Sí, sí, así Tantos días te rogaba Que no sé quién te crees Jamás había llorado Y menos por amor Me cambiaste por ella Te alargaste con ella Aunque muera de dolor Espero que un día pares lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te quiera como yo Espero que un día pares lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te cuide como yo Espero que un día pares lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te quiera como yo Espero que un día pares lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te cuide como yo Haz ver sufridores Sigan sufriendo Porque yo Recién comienzo Y vamos de largo Lo que hable Lo que critique Todo me desvala Porque mi vida Solo la vivo yo Y nadie más Toda la vida Solo he sufrido Toda la vida Solo he llorado No sé qué pasa Con mi triste vida Solo quiero tomar Hasta morirme Hoy solo quedan Recuerdos Recuerdos Que matan Porque en el amor Solo encontré dolor Hoy solo quedan heridas Que duelen Porque en el amor Solo encontré dolor He sufrido He sufrido tanto y tanto Que ya todo me da igual Hoy solo quedan recuerdos Que matan Porque en el amor Solo encontré dolor Hoy solo quedan heridas Hoy solo quedan heridas Que duelen Porque en el amor Solo encontré dolor Y los panas inseparables Luis Denis Edison Gawin DJ Doraemon Y Christian Mix Para descubrir Que de amor nadie se muere Y sube, sube Sube el volumen Tu flaquita del amor